Y bueno, sabéis que vamos camino de la Tercera Guerra Mundial y fijaos qué titular nos trae la razón. Dice que la OTAN se ha puesto en alerta tras detectar la movilización del submarino ruso Belgorod. Dice, bueno, ¿y quién es este submarino ruso? Bueno, pues este submarino es ni más ni menos que el portador del torpedo que le llaman del juicio final. Porque un torpedo que, bueno, que se puede decir que una capacidad destructora de bomba atómica. Bueno, es uno de los supersubmarinos de Rusia que, no sé si lo sabéis, si no lo sabéis ya lo digo yo, construyó los submarinos más grandes del mundo, que son los rusos, ¿no? Dice, temor al Poseidón, un proyectil capaz de desplazarse hasta 10.000 kilómetros y caesar un tsunami radioactivo. Dice, así el submarino atómico ruso Belgorod, el mayor jamás construido y buque nodriza de los torpedos nucleares Poseidón. Bueno, una auténtica bestia. Bueno, pues parece ser que la OTAN lo está siguiendo porque se ha movilizado. Se ha movilizado. De nuevo alerta por parte de la OTAN, la alianza atlántica ha remitido una nota de inteligencia a sus países miembros en la que avisa de la movilización del submarino nuclear ruso K-322 Belgorod. Portador del misil nuclear Poseidón, también conocido como el arma del apocalipsis. El Belgorod es mucho más grande que cualquier otra fuerza naval, incluidas todas las que posee la Marina de los Estados Unidos, y puede sumergirse a la profundidad de 1.700 pies. Dice, este submarino es capaz de destruir ciudades costeras completas. Mide 184 metros de largo y desplaza 30.000 toneladas. Es el submarino más grande construido en los últimos 40 años. Además, el Belgorod va armado con 6 torpedos nucleares Poseidón, que también son los más grandes jamás construidos con 25 metros de largo. Tiene el doble de tamaño de un misil balístico habitual de un submarino y 30 veces más grande que un torpedo normal. Dice, el nuevo submarino fue botado en julio y ahora se ve sumergido en agua del Ártico, tras su posible implicación en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, según distintas fuentes extraoficiales. Sabotajes que todo el mundo le achaca ya como principal sospechoso a los propios Estados Unidos, al cual le vamos a deber esta guerra. La otra antema, que su visión, que su misión sea ahora realizar una prueba de supertorpedo, poseído un proyectil con capacidad para desplacerse hasta 10.000 kilómetros, quiere decir casi que puede llegar a cualquier parte del mundo, bajo el agua y luego hacer explosión cerca de la costa para causar un tsunami radioactivo. El torpedo nuclear fue presentado en 2018 por Rusia como la vía para garantizar la supremacía militar rusa, aunque los expertos nucleares han argumentado que se puede lograr el mismo efecto con un misil intercontinental, como los que están en funcionamiento desde la década de 1960. Bueno, pues, todo un pedazo de arma estratégica rusa, que ahora seguramente estarán todos los submarinos norteamericanos como locos buscándolos por debajo del agua, como en los mejores tiempos de la guerra fría, como en los mejores tiempos de la guerra fría. Mucha tensión, mucha sentencia bajo el mar.